Lo que quieres, te quiere a ti. Y hacia lo que te diriges, se dirige hacia ti. Tú haces tus creencias y luego tus creencias te hacen a ti. Es decir, cada pensamiento que piensas y cada palabra que dices, forma un modelo en tu mente que debe trabajar para hacer que ese modelo sea real. Así que la primera regla de tu mente es, lo que esperas, sucede. Así que espera cosas asombrosas. María Peer. El gran maestro y mentor Jim Rohn decía, Cuando comienzas a cambiar tu forma de pensar, ¿cómo actúas? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo te tratas a ti mismo? Cuando comienzas a responder en lugar de reaccionar a la vida, la vida comenzará a responderte a ti. Escucha atentamente esto. En lo que pensamos constantemente domina nuestra vida. ¿Qué es lo que significa eso? Pues hacemos lo que hacemos porque nuestras acciones vienen de nuestros motivos. Y nuestros motivos provienen de nuestras creencias y pensamientos recurrentes. Tenemos pensamientos recurrentes que suceden constantemente y automáticamente. Y esta es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Por eso, a veces pensamos que no lo podemos controlar, porque nuestros pensamientos y creencias dominantes recurrentes toman el mando de nuestra vida, la crean y la mantienen de forma automática. Es decir, nuestra vida se va desarrollando automáticamente porque estos pensamientos dominantes crean una atmósfera mental que domina nuestra vida y la mantienen en su lugar. Estos pensamientos recurrentes dominantes crean como una atmósfera de energía que sale de tu cabeza. Está alrededor tuyo y es capaz algunas veces de llenar un salón o una casa entera. Imagínate el poder que tienen tus creencias. Gandhi dijo lo siguiente. A menudo nos convertimos en lo que creemos ser. Si creo que no puedo hacer algo, me hace incapaz de hacerlo. Cuando creo que puedo, adquiero la capacidad de hacerlo aunque no lo tuviera al principio. Entonces, si cree que algo puede suceder, entonces sucede. ¿Crees que puedes comprar fácilmente una taza de café de camino al trabajo? Y así sucede. ¿Crees que puedes caminar hasta la parada del autobús? Y así sucede. La limitación física no es un problema aquí. Una vez concebido su propósito, el hombre debe mentalmente marcar el camino más recto hacia su objetivo sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Crees que puedes respirar? Su sistema es perfectamente capaz de respirar aire y expulsarlo. Y sucede. Sin embargo, pregúntele a quienes tienen un problema en estas áreas de la vida. Sus creencias no les permiten tomar una taza de café, caminar unos pasos o incluso respirar cómodamente. La pregunta es, ¿surgieron los problemas como resultado de un sistema de creencias defectuoso o el sistema de creencias se debilitó debido a estar continuamente expuesto a problemas? Cualquiera que sea la verdad aquí, la ley de la atracción trae más de lo que ya se cree que es la verdad. Nadie invita conscientemente a los problemas a entrar a su vida. Comprar una taza de café, caminar y respirar son cosas muy naturales y normales para la mayoría de las personas en el mundo. Pero para algunas, es un problema. Una montaña enorme que necesita escalar y ni siquiera tenemos que tocar otras áreas importantes de la vida como el dinero, las relaciones, etc. para demostrar nuestro punto. En el libro de James Allen, Como el hombre piensa, dice, Para poder lograr cualquier cosa, primero tenemos que reconocer que ya poseemos la habilidad, la fortaleza de poder hacerlo. La pregunta es, ¿cómo lo corregimos? ¿Cómo convertimos una montaña aparentemente insuperable en una pequeña colina que podemos escalar fácilmente? La doctora Terry Levine nos da una respuesta. Nuestras creencias personales y profesionales provienen de todos los eventos de la vida que ocurren a medida que crecemos de niños a adultos. Incluyen todas las experiencias que hemos tenido. Lo que nos enseñaron nuestros padres, familias extendidas, compañeros, maestros, entrenadores, líderes religiosos, cualquier persona que ha tenido un impacto significativo en nuestro desarrollo hacia la edad adulta. Si usted es como la mayoría de nosotros, a menudo no es plenamente consciente de las creencias que impulsan la forma en que conduce su vida, ya sea en su trabajo o con su familia o solo. A medida que crecemos, las creencias que tenemos se arraigan cada vez más en nuestras vidas y comportamientos. Pero, ¿esas creencias lo ayudan a tener éxito en la construcción de su negocio? ¿Te ayudan a tener la vida y las relaciones que deseas? Si no estás completamente satisfecho con todos los aspectos de su vida, tal vez sea hora de hacer una auditoría de creencias fundamentales. Suena como una tarea complicada y desalentadora, pero en realidad es bastante simple. Solo tienes que estar dispuesto a invertir el tiempo y la energía para cambiar lo que no te satisface en tu vida. El primer paso es, por supuesto, identificar sus creencias. Solo a través del proceso de identificación de sus creencias puede tomar la decisión de desarrollar nuevas creencias que lo lleven a donde quiera ir. La mayoría de nuestras creencias se pueden identificar reconociendo nuestro propio diálogo de conversación interno. Un discurso mental que podría incluir, Estos diálogos internos pueden parecer tanto en la vida personal como profesional. No es que estén realmente separados de todos modos. Las creencias negativas a menudo conducen a la inacción, el autosabotaje y el sentimiento dañado de autoestima, por lo que tomar conciencia de estas negatividades en su forma de pensar puede ayudarlo a cambiar la conversación. Lo que cree, apoya o bloquea sus objetivos, por lo que obtener una alineación interna de creencias y objetivos es el primer paso para crear el éxito que desea. La buena noticia es que con determinación y práctica puede cambiar sus creencias, así que avancemos al paso 2 para cambiar su diálogo interno. Una vez que haya identificado las creencias negativas, tómese un tiempo para examinar cada una. Pregúntate si suena cierto. He aquí un ejemplo. Siempre había creído que para ganar dinero tenías que estar dispuesto a trabajar día y noche. Cuando examiné esta creencia, me di cuenta de que no era verdad. Así que tomé una decisión consciente de reducir mi tiempo de trabajo a 21 horas por semana. Y al hacerlo, trabajé de manera más inteligente y eficiente. Y me sorprendió que rápidamente dupliqué mis ingresos. Una vez que me di cuenta de que era una creencia negativa y falsa, cambié mi diálogo interno y vi cambios positivos en semanas. La clave para el paso 2 es practicar su nueva creencia. Recuerdes a sí mismo con frecuencia, a través de cualquier medio que funcione para usted, ya sea programando un tiempo para recordar su nueva creencia o publicando notas en su área de trabajo para incitar a la nueva creencia a lo largo del día. El objetivo del paso 2 es construir una nueva base de creencias positivas que alineen su diálogo interno con sus metas. Es posible que no acepte completamente la nueva creencia al principio. Por eso, es importante que te recuerdes a ti mismo la nueva creencia. Nos ayuda a reconocer las viejas y falsas creencias que nos han frenado. Piensa en este proceso como una forma de despojar su mente, una forma de limpieza mental. Al hacer este ejercicio, tomes el tiempo para hacer una lista de todas las cosas en las que cree, reconociendo que algunas de sus creencias están alineadas con sus objetivos. Luego, haga una lista de lo que le impide alcanzar el éxito que está buscando en la vida. Para el paso final de este proceso de cambio de creencias, escribe tu nueva creencia y recuérdala una y otra vez. Todos estamos impulsados por nuestros sistemas de creencias, pero es una falacia pensar que no tenemos control. Una vez que invierte tiempo en comprender sus propias creencias, puede cambiarlas para que sus creencias y sus objetivos se apoyen mutuamente. Y es el primer paso en el camino hacia la felicidad y el éxito. Por otro lado, recuerde que la ley de atracción está aquí para mostrarle cómo usar sus pensamientos para atraer nuevas posibilidades. Mediante el uso de pensamientos creativos, podemos ejercitar el músculo mental para que se expanda y permita nuevas posibilidades, aunque parezcan difíciles al principio. Al igual que un corredor de maratón principiante, tiene que desarrollar su habilidad poco a poco y luego a pasos agigantados, hasta que el maratón es solo una mota de polvo en su muñeca que se puede volar fácilmente. Una vez que la mente se expande para incluir posibilidades, y una vez que puede verse a sí misma escalar esa montaña, el cuerpo la sigue fácilmente. Y el éxito sucede. Las vibraciones de energía son tan puras y poderosas en este punto, que esta poderosa máquina llamada hombre realmente puede hacer cualquier cosa que se proponga. Todo lo que el hombre logre o deje de lograr, será resultado exacto de sus propios pensamientos. Escuche, si viven estados emocionales de paz, armonía, perdón, felicidad, aceptación, amor, alegría, confianza, poder, abundancia, éxito, entonces vas a vivir en esos estados emocionales positivos y tu vida se desarrollará de forma positiva, exitosa, abundante, feliz, armónica, amorosa en forma automática. Si crees que mereces éxito, tendrás éxito. Si crees que eres digno de tener riqueza, tendrás riqueza. Si crees que eres lo suficientemente bueno para tener lo mejor de lo mejor en la vida, lo tendrás. Si crees que mereces amor, tendrás amor. Si crees que eres digno de felicidad, tendrás felicidad. Estos estados emocionales son los más indicativos del tipo de vida que vas a tener, porque eventualmente nuestros estados emocionales son los valores que tenemos en nuestras vidas. Los valores, las cosas que valoramos en la vida, finalmente llegan a ser estados emocionales que queremos experimentar conscientemente en nuestras vidas. Debes entender algo importante. Todo aquel que haya conquistado su debilidad y haya desechado de su mente pensamientos egoístas, será libre y no podrá ser ni oprimido ni opresor. La verdad finalmente lo ha liberado. La única forma de que un hombre pueda elevarse y lograr sus objetivos es elevando sus pensamientos. La vida no es tan complicada. La vida es muy fácil. Es la mente la que se complica y arroja inseguridades, miedos e información que se interpone en su percepción. Mira, cuanto más alto eleve sus pensamientos, más grande será su éxito y más perdurable sus logros. El universo es justo y no favorece al avaro, al deshonesto, al vicioso, aunque muchas veces pudiera aparentar ser así. El universo nunca te va a quitar lo que es tuyo ni permitirá que te quedes con lo que no te pertenece. El universo siempre ayuda al honrado y al virtuoso. Todos los grandes maestros en todas las eras han declarado esto de varias formas, y para poder comprobarlo, la persona solo tiene que persistir en transformarse a sí mismo, y cuando pueda tener pensamientos virtuosos, será un virtuoso. En la Biblia, exactamente en el libro Mateo, dice, pide y se te dará. No dice, pide y algunas veces se te dará, o pide y alguno de ustedes se le dará. Dice, pide y se te dará. Lo cual quiere decir que a todo aquel que pida le será dado, le será concedido. Sabiendo esto, sueña en grande, y lo que tú sueñes, lo que tú desees, eso será dado, eso tendrás. Por último, quiero compartir la siguiente frase de la hipnoterapeuta Marisa Peer. Primero haces tus creencias, entonces tus creencias te hacen, y cuando salgas al mundo, el mundo apoyará tus creencias. Recuerda siempre, si cambias tus creencias, puedes cambiar cualquier cosa en tu vida. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Recuerda unirte a nuestro grupo exclusivo de Telegram y al entrenamiento gratuito que eliminará tus creencias limitantes y te ayudará a traer más dinero, riqueza, abundancia y éxito. Dejamos el link en la descripción de este video. Te esperamos dentro. Te enviamos miles de bendiciones, mucho éxito y mucha felicidad para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! Y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida. ¡Gracias!